Emiliano Pedrozo. Es un exfutbolista argentino nacionalizado salvadoreño. Jugaba de centro campista y llegó a El Salvador en 1994 para jugar con Club Deportivo Fast donde fue campeón, Santa Clara. Atlético Marte. San Salvador donde ganó su segundo título. Club Deportivo Águila. Luis Ángel Firpo. Isidro Metapan donde volvió a ser campeón por tercera vez. Nejapa Fútbol Club entre otros equipos de segunda división. Fue nacionalizado en 2004 y solo jugó un partido con la Selecta. Fue en las eliminatorias hacia Alemania 2006, derrota de 3 por 0 ante Panamá. Marcelo Mesías. Es un exfutbolista brasileño nacionalizado salvadoreño. Jugaba de defensa y llegó a El Salvador en 2003 para jugar con Club Deportivo Fast donde fue tres veces campeón. Pasó también por Isidro Metapan. Chalatenango. Club Deportivo Águila. Alianza Fútbol Club donde ganó su cuarto campeonato. Petapa de Guatemala, Sonsonate, y Audaz donde se retiró. Fue nacionalizado en 2009 y debutó con la Selecta en un partido amistoso contra la Selección de Cuba. En total solo jugó dos partidos con la Selecta Cuscatleca. Washington Adrián Lacruz. Es un exfutbolista uruguayo nacionalizado salvadoreño. Jugaba de lateral derecho y llegó a El Salvador en 1985 proveniente de su país Uruguay. Donde había jugado en Peñarol, Sudamérica y Cerrito. En El Salvador jugó en el Alianza Fútbol Club donde fue cinco veces campeón. También pasó por Atlético Marte entre otros equipos de primera y segunda división. Fue nacionalizado en 1998 y debutó con la Selecta en la Copa Oro de 1998 contra la Selección de Jamaica. En total solo jugó cuatro partidos con la Selección salvadoreña. Hélder Figueroa. Es un exfutbolista colombiano nacionalizado salvadoreño. Jugaba de mediocampista y llegó a El Salvador en 2001 para jugar en equipos como Vista Hermosa, donde fue campeón, UDT en segunda división, Alianza Fútbol Club, Aspirantes de Jucuapa, Once Municipal, Club Deportivo y Chalatenán entre otros. Fue nacionalizado en 2011 y debutó con la Selecta en un partido amistoso en febrero de 2012 contra la Selección de Estonia. En total jugó solo seis partidos con la Selecta. Albert Fay. Ex arquero uruguayo que llegó al fútbol salvadoreño en 1970. Formado en Peñarol donde debutó en 1968 y donde ganó una Copa Libertadores en 1977. Pasó por el Aurora de Guatemala. Llegó a Alianza Fútbol Club en 1972. Después pasó por Club Deportivo Águila. Platense Municipal donde fue campeón de liga y de la Copa Fraternidad de Leoncaf. Juventud Olímpica. Atlético Marte y el Maratón de Honduras. Después de cinco años en El Salvador se nacionalizó y fue el portero titular de la Selecta en el hexagonal final de la CONCACAF disputada en 1977 clasificatorio para la Copa del Mundo Argentina 1978. Nidelson Silva de Melo mejor conocido como Nenei. Ex futbolista brasileño que llegó al fútbol salvadoreño en 1989 para jugar con Luis Ángel Firpo. Donde fue cuatro veces campeón. Pasó al Atlético Marte donde fue campeón de la Recopa de CONCACAF. Pasó por Chalatenango. Club Deportivo Águila. Atlético Balboa donde fue campeón de la Copa Presidente y subcampeón de la apertura 2004. Juguó también en Costa Rica con Herediano. En México con Correcaminos y con Toros Neza donde fue subcampeón del verano 1997. Fue nacionalizado salvadoreño y jugó las eliminatorias hacia Francia 1998 y hacia Alemania 2006 marcando tres goles en diez partidos. Israel Castro Franco. Ex futbolista brasileño que se nacionalizó salvadoreño para jugar las eliminatorias hacia Francia 1998. En total jugó 14 partidos con la Selecta marcando cuatro goles. Fue nacionalizado debido a su gran rendimiento con los pamperos de Luis Ángel Firpo donde fue dos veces campeón. También pasó por Chalatenango, San Salvador y Once Municipal. Williams Reyes. Futbolista hondureño nacionalizado salvadoreño. Ha jugado prácticamente toda su carrera en El Salvador donde es el máximo goleador en la historia de la liga salvadoreña con 294 goles. Empezó su carrera en Honduras con Deportes Sabio. Pasó al fútbol salvadoreño con Club Deportivo Dragón. Club Deportivo UFAS donde fue campeón seis veces. Isidro Metapan donde ganó otros tres campeonatos. Club Deportivo Águila. Luis Ángel Firpo. Chalatenango y Aspirantes donde actualmente juega en segunda división con 42 años. Con la Selecta jugó las eliminatorias hacia Sudáfrica 2010 y la Copa Oro de 2009. En total jugó 16 partidos sin marcar ningún gol. Vlada Mbicevic. Ex futbolista yugoslavo nacionalizado salvadoreño. Fue nacionalizado a pedido del entrenador también yugoslavo Milovan Lloric. Quien un par de torneos atrás lo había traído como refuerzo para Club Deportivo Águila desde Yugoslavia. Jugó la Copa Uncaf de 1997. Las eliminatorias hacia Francia 1998. La Copa Oro de 1998 y varios amistosos. En total fue 23 veces internacional con la Selecta. San Martín. Ex futbolista nacido en Nicaragua nacionalizado salvadoreño. Nació en Managua y a los dos años de edad llegó a El Salvador donde se formó como futbolista. En 2005 después de pasar prácticamente toda su vida en El Salvador consiguió la nacionalización. Debutó en Club Deportivo Águila donde ganó tres campeonatos. Pasó a Isidro Metapan donde se retiró por las constantes lesiones. Con la Selecta fue 31 veces internacional marcando cuatro goles. Fue parte de las eliminatorias hacia Sudáfrica 2010. La Copa Uncaf de 2009 y la Copa Oro de 2011. La Copa Uncaf de 2009.